Con su venia, diputado presidente, en contra del dictamen y a favor de la propuesta del diputado Javier Salinas. El PRD va en contra de este proyecto, ya que su contenido implica un conjunto de riesgos muy graves para el país, en especial para el futuro y viabilidad de Pemex. En esta legislatura hemos tenido la posibilidad de revertir esto y desafortunadamente no ha sido así. Prefieren rematar nuestro país, nuestra principal empresa nacional, a cambio de centavos. El cambio constitucional y legal que requería México era uno que lo fortaleciera a ambas, a Pemex y a CFE, que ampliara bases legales fiscales para fortalecer no sólo la extracción de los hidrocarburos, sino que hiciera posible el alivio fiscal a Pemex, en particular una de las empresas más eficientes del mundo, se los digo en este 2014. Por cierto, con este gran desarrollo, canalizando recursos significativos en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, que hiciera posible lo que hoy no tenemos, la construcción de nuevas refinerías, que nos dieran un futuro mejor, con mayor autonomía en los procesos de petroquímica y producción de sus derivados, tales como gasolina. Por cierto, sentar las bases para la transición energética hacia energías limpias y renovables, tales como la eólica y la hidráulica, entre otras. Era imprescindible poner en el centro de estas reformas la sustentabilidad y el respeto a nuestro medio ambiente y a nuestras comunidades originales diseminadas por todo nuestro territorio, no a la irracional y desmedida invasión privada para deforestar incluso nuestras zonas naturales protegidas. Al contrario, le ponemos grandes cargas fiscales a nuestro Pemex, no garantizando su protección. Pero lo único que aprobaron indiscriminadamente y irresponsablemente en este sector energético es precisamente seguir como estamos en la actualidad, con mecanismos poco transparentes en los procesos de licitación, opacos, los contratos para mis amigos, sexenio tras sexenio, sin órganos autónomos que claramente puedan incidir en que los contratos sean verdaderamente legales. Indefinen en el propio documento el concepto de lo que debe de ser la renta petrolera justo para atraer a los intereses ilimitados de las transnacionales salvajes y depredadoras, para obtener ganancias de estos capitales privados. Pero no, estas reformas condenan a México a ir a la cola en el desarrollo de las fuentes de energía tradicional. Entre estos elementos debemos resaltar que actualmente México tiene un ingreso de un millón 330 mil millones de pesos precisamente de renta petrolera. ¿Ustedes creen que en 10 años vamos a tener este ingreso con toda la gran carga fiscal y la falta de competitividad al ser Pemex ahora una empresa más? No, señores diputados no me parece haberle cargado más del 68 por ciento de la carga fiscal a Pemex y 12 por ciento únicamente a los privados. No nos equivoquemos diputados compañeros, la verdad es que pueden por ahí decir algunas voces como en la mañana, es que conseguimos y logramos un recurso para mi estado. Esto es una falacia, esto es una falacia porque como el día de hoy estamos viendo, hay recursos del ramo 23 que todavía ni se aplican. ¿Por qué? Porque también este gran monstruo de Hacienda a la fecha no ha sido capaz de administrar bien los recursos, estamos conformándonos, estamos poniendo reglas laxas, no hay supervisión para el ejercicio de los recursos y por eso ayer me parecía un descaro que se propusieran testigos presenciales. ¿Testigos para qué? Concluyo, diputado presidente. Testigos para hacerlos de la vista gorda, testigos para dar y validar lo que el gobierno está comprando y seguir enriqueciendo a sus amigos. Lo primero debería de haber sido, diputados del PAN, el combate a la corrupción. Yo todavía recuerdo el año pasado cómo se desgarraban las vestiduras pidiendo que México no tuviera deuda. ¿Y qué tal ahora los pasivos laborales? ¿Con qué cara van a venir a pedir en diciembre que México no tenga deuda? Seamos congruentes compañeros diputados del PRI. No me extraña nada, es su dinámica, es su programa de gobierno privatizar a todo el país. Porque además les aseguro que lo que sigue, y se los estoy diciendo en el primer día del mes de agosto, es privatizar la salud. Que se preparen los mexicanos porque el PRI va a privatizar la salud. El IMSS y el ISTE siguen en la fila de las privatizaciones. Pero les decimos a ustedes que vamos a estar vigilantes y les aseguramos que la consulta va y vamos a ganarla con el apoyo del pueblo de México. Es cuanto, diputado presidente.